Aquí tenemos una pregunta relacionada con el aceite de coco. Raúl, ¿qué tan bueno es el aceite de coco? He oído que puede ser una grasa beneficiosa, pero también he leído algunos artículos en el que puede ser perjudicial. ¿Qué es el aceite de coco? Bien, sobre el aceite de coco hay mucho que matizar. Primero, como siempre, cuando algo se pone de moda en el mundo a nivel internacional, siempre viene de algo, de algún estudio. Y en este caso, este estudio, creo que fue en el 2016-2017, se llevó a cabo en el Texas Hair Institute, y en el que hicieron una investigación o una prueba en el que se administraba grasas saturadas en forma de hamburguesas, mantequillas, fritos, por la mañana, antes del mediodía. Para sorpresa de estos investigadores, se encontró que esa grasa saturada, en ese momento, se utilizaba mejor para regenerar las células dañadas. Ya sabéis que la membrana celular también tiene un porcentaje alto de grasas saturadas. Y en este caso, se almacenaba o el cuerpo las utilizaba para este caso más que para un caso perjudicial, como puede ser aumentar el nivel de colesterol en sangre o todas las cosas nocivas que tienen las grasas saturadas. Pues bien, esta investigación fue un boom mundial. Y a partir de ahí, sobre todo, los gurús a nivel mundial, pues empezaron a recomendar las grasas saturadas, sobre todo por la mañana. De ahí vienen esos huevos revuertos por la mañana siempre con una cucharadita de aceite de coco. ¿Qué ocurre? Que, como todo, las investigaciones siguen y salen a la luz investigaciones en las que dicen que el aceite de coco al final es una grasa saturada y al final es nociva porque aumenta el nivel de triglicéridos. Bien, esta investigación es real, pero no se tiene en cuenta en que en esta investigación se lleva a cabo aceite de coco hidrogenado y refinado, no de forma pura y natural. Un aceite de coco puro y que no esté refinado, parte de la grasa saturada es triglicéridos de cadena media, que es una grasa que fácilmente quema el hígado sin que sea reservada en la sangre para un efecto perjudicial. Y más importante, en el que 50% de este aceite de coco que no está refinado es ácido láurico. El ácido láurico es muy conocido porque, sobre todo los bebés, en la leche materna, pues gran cantidad de esta grasa lo tiene el pecho de la mujer y el bebé la toma con gran facilidad y en gran cantidad. Este tipo de ácido que contiene la grasa saturada, pues se sabe que es importantísimo como antiviral y sobre todo para aumentar el sistema inmunológico y hacer crecer y reparar todas las membranas y todas las células del bebé. Entonces, a raíz de esto, pues en nuestro deporte, sobre todo en el culturismo y en el fitness, se empieza a mandar una grasa saturada, no antes del mediodía, pero de forma natural. Y en este caso, por eso elegimos el aceite de coco, ¿vale? No elegimos hamburguesas, ni salsichas, ni bacon, aunque se suele utilizar también, ¿vale? Pero ya que lo utilizamos, se suele utilizar de forma natural. ¿Y qué mejor que el aceite de coco? Esto es importante para que veáis en el que, cuando leas un artículo de que el aceite de coco tiene su beneficio, ya sabéis el porqué con esta investigación, no quiere decir que tomando aceite de coco en todas las comidas, pues del día hasta el final, pues sea beneficioso. Más no es mejor. Basado en esta investigación del Texas Health Institute, la grasa saturada tomada antes del mediodía, como podéis colaborar en el desayuno, sirve para reparar las membranas celulares y musculares y aumentar los niveles hormonales, sobre todo en el género femenino, como puede ser la testosterona. ¡Gracias!